Yo quiero decirle a todos los venezolanos que no están solos, nunca piensen que nosotros aquí en Washington, en el Congreso, nos hemos olvidado del sufrimiento de ustedes bajo el control que quiere total de Nicolás Maduro. Esa es una dictadura, queremos ayudar al pueblo de Venezuela y por eso tengo un proyecto de ley con Elliot Engle de Demócata de New York para ver cómo las agencias pueden darle ayuda humanitaria a todos ustedes, que yo sé que lo necesitan, comida, medicina, estamos tratando de hacerlo. Bendiciones.